¿Cómo están amigos de Un País en Moto? Mi nombre es Paulo Andrade y el día de hoy vamos a realizar una colada en jugo de naranjilla con ayuda de maicena iris. Los ingredientes que vamos a necesitar son aproximadamente 6 naranjillas, azúcar al gusto, 2 vasos de agua hirviendo, 2 ramitas de canela, 1 vaso de agua fría y 2 cucharaditas de maicena iris. Añadimos 2 cucharaditas de maicena iris al agua hirviendo. Y vamos a mezclar. En una licuadora añadimos la 6 naranjillas y el vasito de agua fría. Y vamos a proceder a licuar. En una olla vamos a agregar las naranjillas licuadas. Añadimos lo que disolvimos de la maicena. Agregamos unas ramitas de canela. Añadimos azúcar al gusto. Y dejamos de hervir por 5 minutos. En pasados 5 minutos vamos a sacar del fuego y cernir. Y listo, tenemos nuestra deliciosa colada en jugo de naranjilla con ayuda de maicena iris. Mi este wichto para comer a上面. Y listo, tenemos una de las linchas que están pidiendo. Aquí tenemos nuestra deliciosa colada en jugo de naranjilla. Y listo, tenemos nuestra deliciosa colada en jugo de naranjilla.